¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo cambiaron las cosas? Y aquí estamos lado a lado Como dos enamorados Como la primera vez ¿Cómo han pasado los años? ¿Qué mundo tan diferente? Y aquí estamos frente a frente Como dos adolescentes Que se miran sin hablar Si parece que fue anoche Que bailamos abrazados Y juramos un te quiero Que nos dimos por entero Y en secreto murmuramos Nada nos va a separar ¿Cómo han pasado los años? Las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos va a separar Y con él nos fue engolviendo Habrán pasado los años Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro Si parece que fue anoche Si parece que fue anoche Es un te quiero Es un te quiero Que nos dimos por entero Pero ya en secreto Y en secreto murmuramos Habrán pasado los años Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro Hacer que pase lo nuestro Hacer que pase lo nuestro Hacer que pase lo nuestro